¿Qué onda Prader? ¿Cómo están? Soy Mr. Prader Tech y nos encontramos en una parte más de Resident Evil en el episodio 10, redes enredadas, así que vamos a darle continuar a ver qué tal nos va. ¿Qué onda Prader? Ok, vamos a ver qué tal va por acá, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿cuál es el plan? Subid al puente, activad los mamparos y rezad para que el barco no se hunda. Ahora que tenemos electricidad, podremos acceder al sistema de mantenimiento. Vale, es mejor que nos separemos. Hay algo que quiero comprobar antes. De acuerdo, nos vemos en el puente. Vamos al puente. Ok, creo que por acá nos tenemos que ir. Si no me equivoco. A recorrer otra vez este barco de locura. Estas puertas tardaditas. Dios mío, hasta el fin que abren. Ok, vamos a ver qué hay en aquella cajita rápidamente. Ok, cartuchos de escopeta. Vámonos. Aquí, O'Brien. ¿Te contó Raymond todo? Sí, me lo contó, jefe. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, O'Brien, corto. Sí, no puedo creerlo. ¡Oh, oh! Esquivadito. Perdimos arma. ¡Mueran, hijos de su! ¡Madre, vámonos! Tenemos que tener cuidado, porque ya no tenemos más yerbitas. Y se me hace que no van a ser los únicos. ¡Oh, no me imaginaba! ¡Oh, oh! ¡Oh, no me imaginaba! ¡Muy buen equipo! ¡Oh, ven! ¡Estas criaturas siempre aparecen en el peor momento! ¡Recarguemos! ¡Ahí viene! ¡Que tenéis mucho cuidado! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah, oh! Muérete Ok Oh no Muérete Muérete Perfecto Lo hemos logrado Así que vámonos A ver que más nos sale por acá Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¿Con qué manos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Muéranse Increíble No se mueren Ahí viene otra vez Fin Vámonos, vámonos ¡Ah, no puede ser! ¡Ah, no puede ser! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy, uy, 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 uy! Cerremos y vámonos Uy, nos salvamos Que no tenemos yerbitas para curarnos Si no, nos vamos a morir Parker ¿Dónde estás? Ya casi he llegado al puente Yo ya estoy Voy a empezar a bajar los manparos ¿Qué rapidez? ¡Eres veloz! Es que tú eres lento Y me debes otra cena Ahora que me acuerdo Ya te debía una cena Y ya hace un año de eso Es igual Ya me lo compensarás de una tarjeta Costeándome una gran juerga Vale, de acuerdo Tú espera que voy para allá enseguida Ok, hachazos, hachazos A ver a qué hora llegamos ¿Solo por acá? Perfecto ¿Qué, qué? Se ha infiltrado una espía de la BSA Un topo de Morgan Y puede que seas tú Ajá Es lo que me ha dicho Rayman Traidor Oye, ¿de qué estás hablando? No tenemos tiempo para ¡Párker! Detén a esa mujer Rayman ¿Qué? Pero tú Tú estabas Muerto Pretende activar el mecanismo De autodestrucción del barco Y destruir las pruebas ¿Qué? Chicos Os estáis pasando de la raya No tiene gracia Vamos Di algo ¡Párker! Soy yo No puedo confiar totalmente en ti Todavía no Baje el arma, Rayman Eres muy blando No seas tonto, Parker ¡Eh! ¡Bah! ¡Estúpidos! La traidora Sabía que O'Brien tenía un perro para el día Le diré a Morgan que eras tú ¡Jéssica! No te preocupes por la cena Ya estamos en paz Cuéntelo siento, Parker ¡Traidora! ¡Bendracia! ¡Ve tras ella! Pero tú ¡Rayman, ve! Bueno, brothers Quedado mal herido ¡Oh, no! Destrucción total ¡Quin Semiramis! ¡Vaya! El orgulloso Quince Miramis Ha elegido la muerte Antes que sufrir la indignidad Justo lo mismo Que el Queen Se novia Secuencia de autodestrucción Iniciada Todo el personal Debe ser evacuado De inmediato Esta secuencia No puede ser cancelada Repetida Jaque mate Secuencia de autodestrucción Al parecer Mi joven Y sagaz Ayudante Ha hecho La última jugada Díganme Ya les ha quedado Todo lo bastante Claro Muy claro Ahora tenemos Un objetivo Empiece a contar Morgan No es desde luego La despedida Más original De todas Pero Les deseo La mejor De las suertes Ay Dios A salir de ahí ¿Qué hay brother? Gracias por estarnos Dejando ese like Y sus comentarios Que vamos a seguir Dándole duro Vámonos ¡Chris! Claro Tenemos que salir De aquí Ay Dios Es que se cierran Las puertas Estoy en el quiz En la vía A punto de encuentro Cubierta de prueba No hay mucho tiempo Poneos en marcha Repito Aquí Hattrick Hay que seguir aquí Vámonos con todo La prueba está por aquí Corre 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 Malditas puertas A ver ¿A qué horas? Dios mío Si tardosa Puerta Oh Oh Pero ¿Dónde vamos? Por acá Por acá Aquí va bien rápido Ahí va Ahí va Las maldísimas puertas Vámonos Vámonos Saltemos La explosión Por acá Ah Vamos Ahí voy Ah Ok Vámonos por aquí Ah ya está Qué loco Qué rápido Es veloz ¿Pero quién es? Oh Oh Parker Saca Parker Del barco Llevémoslo Jessica Jessica Me disparó Está con Morgan Jessica Oh oh No se puede Por acá Por acá lo podemos desconectar Parker Así que vamos Ok Giremos Vamos más lentos Porque vamos a Parker Oh oh Joder No te pongas chulo Cabroncito Lo reventamos Vamos, vamos, vamos Este Parker pesa Lo reventamos también Vámonos, vámonos Oh oh Me llevo más municiones Y ahora ¿Cómo vamos a hacer? No llevamos municiones Y no puedo pasar Si yo no hubiera Ya los hubiera eliminado ¿Dónde hay municiones? Yo necesito Andar municiones Ah Otra explosión No puede ser No tengo municiones Y no puedo hacer nada Sí, pero vámonos Avancemos Ya que no podemos hacer nada Vámonos Ok Lo logramos Hemos llegado a este punto A ver qué pasa Oh Parker Bien No lo voy a aguantar No, 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 no ¡Maldición! Lo hemos pasado bien, Jill Ha sido todo un placer Nos vemos, chicos No, se va a soltar Parker Parker Jill Tenemos que irnos Si, Chris Ya lo sé Bueno, brothers Murió Parker Lástima Bueno, brothers Vamos a ver Qué tal nos va Acá Una hierbita Cabroncito Me está jodiendo La vida Ok Vamos tirando Oh, oh ¿Y ahora? No te creo Vamos hacia arriba Que algo se viene Algo se viene Por ahí Quizás tengo que sacarme más Vamos a ver Al cabroncito Vamos a Yo siento que se viene algo Que se viene Uy, no Se nos está acabando el tiempo Quítate, quítate Oh, sí Ahí viene No, se fue Vámonos 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 Rápido Oh, oh Vamos Vámonos 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 Rápido Nos quedan Dos minutitos Menos Vamos Vamos Que se puede Sube, sube, sube Ay, por lo menos Logramos llegar hasta cabo Vamos Continuemos Que nos queda poquito Vamos Vamos Oh, oh Ah, ah Hay que esquivarse Esas cosas Vamos Nos ha pegado El tiempo El tiempo Nos quitamos Ese golpe Ah, no Va a pegar Otro Dios mío Ya casi Llegamos Oh my God Todo Me ha pegado Ay, al fin Me quité uno Vámonos 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 Uy, 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 uy Casi llegamos Que no salga nada más Ya casi llegamos Oh Llegamos Daos prisa Chicos La piloto Preocúpate luego de ella Bueno, brothers Hemos llegado al final Del episodio 10 Redes enredadas Y bueno Bueno, brothers Gracias por estar apoyando Las series Gracias por estar dejando Su like Y Sus grandes comentarios Como siempre Gracias por estarnos apoyando Y soy Mr. Project Tech Y nos vemos en la próxima Bye